Música Buenos dias locochones, hoy les traigo un nuevo video esta vez, de las luchas oficiales para el proximo pague por ver de la WWE, Payback. Cartelera entretenida, podría decirse que superior a la de Westlemania XD, antes que nada, al final habrán saludos para quienes me los pidieron en el video, y si esta fuera la cartelera de Westlemania 32, así que se esperan hasta el final. Sin mas comencemos. Kickoff será Campeonato de los Estados Unidos Kalisto vs Reback Esta lucha no tengo idea de donde salió, pero en fin, yo vi la suya en Westlemania 32, también en el kickoff, y realmente no estuvo del todo mal. Supongo que esta lucha será una especie de revancha sacada de los huevos de los creativos, sin rivalidad, tan solo tuvieron una lucha en SmackDown creo, ya que no veo ese show. Volvemos al infravaloramiento del campeonato de los Estados Unidos, que por mas que no me guste admitirlo, John Cena le había devuelto bastante prestigio. Vaya, será una lucha rellenástica así que nada mas para decir. Ganador Kalisto Primer lucha confirmada es Campeonato mundial peso pesado de la WWE Roman Reigns vs AJ Styles Bien, esta es esa pequeña controversia sobre si es muy temprano el de poner a Styles en zona del titulo máximo, pero que mas da, sus largos casi 20 años de carrera lo justifica. En cuanto al favorito de Vince, con su asqueroso segmento que repitió todo el mes de, no soy un tipo malo ni bueno, solo soy el tipo, Wakala. Maldito Vince y creativos, no se puede decir mas nada de este tipo. Hablando de Romancito, que patético final para lo que se supone, fue el Wrestlemania mas histórico de todos los tiempos xe. Sin siquiera intervenciones, ni nada, pero bueno que se le va a hacer. Yendo a la lucha, veo como claro ganador a Roman, ya que por un lado es demasiado pronto para Jota, y por otro, todos sabemos que la me huevos Vince, no le quitará el titulo de esta manera. Ganador Roman Reigns Segunda lucha confirmada es Campeonato Intercontinental De Miz con la locochona de Mavis vs Césaro Tras la victoria de Raider en el Mania, pensé, o rayos, realmente es el momento de Raider, por fin brigada, tendrá un gran reinado. Que ingenuo Como todos sabemos, el Miz ganó el campeonato la noche siguiente en Raw, así convirtiéndose en 5 veces campeón mundial. Por su parte Césaro volvió tras varios meses, con un gran buqueo, con una especie de personaje de espía o agente xd, llevándose grandes victorias en lo que va del mes, suerte Césaro, tal vez por fin te den lo que te mereces. La rivalidad fue entretenida, además teniendo el regreso de Marisum, que rica. Si nuevamente no cometen la gran Zack Raider, o sea, de hacerle perder el título rápidamente al Miz, yo diría que el Miz retiene, tal vez por 2 o 3 meses más. Por su parte, ver a Césaro campeón tras su regreso sería muy bueno también, ya que tan merecido se lo tiene. Ganador De Miz Tercer lucha confirmada es De Anambrose vs. Tris Gericho Este era el plan original de Westlemania, pero en cambio, tuvimos un asqueroso refrito, y una lucha sin sentido supuestamente super violenta y super libre. Más allá de eso, me parece bien que finalmente el combate se dé. No hay duda que la victoria es para el loquillo, me sorprendería si fuera al contrario, ya que Gericho viene fuerte tras una victoria, estúpida cabe señalar, ante el debutante Styles, y Ambrose viene de una derrota, más estúpida que la anterior, ante la bestia, que realmente esa victoria no le servía para nada. Será buena lucha sin dudar. Ganador De Anambrose Cuarta lucha confirmada es Sanitain vs. Kevin Owens parte 1 ¿Por qué parte 1? Por el simple hecho de que veremos esta lucha una, y otra, y otra vez a lo que a mi respecta. Sami viene de debutar hace un par de meses, hasta logró competir en el manía pasado, y Owens lleva ya su tiempo en las grandes ligas. Esta es una rivalidad que se escribe sola, su amistad en amistad se cuenta por sí sola, teniendo esa rivalidad es terrible honor, si no es que antes. Este es su primer encuentro, así que... Si lo iban a llevar a cabo de todos modos, ¿por qué mierdas no lo hicieron en Westlemania? Como les gusta cagarla y cagarla, tal vez algún día los veamos luchando por el campeonato máximo. Esta es clara victoria al recién ascendido Sami, para ir solidificándose e imponerse fuertemente, veamos que es lo que sigue para el gran Owens una vez finalizada esta rivalidad. Ganador Sami Zayn Quinta lucha confirmada es... Campeonato femenino de la WWE, Charlotte con viejito 1 vs Natalia con viejito 2. Dos leyendas, acompañando a dos mujeres que algún día lo serán. Esta lucha por más que la hayamos visto incontables ocasiones, desde su lucha en NXT por el campeonato femenino, no me canso de verlas competir juntas. He leído que el mismo Hitman, no tiene deseos de estar en televisión, debido a sus problemas médicos que ya todos conocemos, pero estará allí para apoyar a su sobrina. Por su parte, el padre de Charlotte el viejito del World, acompañará como ya de costumbre en la esquina de su hija. Aquí menciono un punto y aparte, haciendo mención a la ex-division de divas, ahora llamada division femenil, o superstars tal cual los hombres, y es que esta division sigue estancada, y hasta que no haya un rotundo cambio, esto seguirá del mismo modo, tal como el último Raw, Charlotte sentada en la mesa de comentaristas, y Natalia batallando contra la cachonda Emma, en una lucha que con suerte habrá llegado a 4 minutos, y listo, fin del segmento de mujeres. Esto sigue del mismo modo como siempre, y hasta que a los creativos no les saquen la chucha y los despidan a todos, esto seguirá tal cual como venimos viendo desde mediados de los despidos de Mickey James, Melina, y la desintegración de la Ikul, lamentable. Yendo a la lucha, me encantaría ver a Nati como campeona, para honrar el apellido Art una vez más, pero lo dudo mucho. Ganadora. Charlotte. Sexta lucha confirmada es. Final del torneo en parejas. Enzo Amore y Colin Kasady vs The Bodevillains. Debutan estos dos grandes tateans de la marca amarilla y a lo grande, aunque ya el mismo jefecito les bajó el pulgar a los bodevillanos, dándole el ok a los nuevos forajidos modernos XE. La rivalidad fue llevada a cabo en promos, en ninguna ocasión se sacaron la chucha mierda. Es bueno ver que, por lo visto, le esperan grandes cosas a Enzo y Colin, ya que jamás pudieron capturar los campeonatos en parejas de NXT, ojalá y si se les dé en las marcas principales. Por su parte los otros dos, tuvieron un notable éxito en la anterior marca, que al parecer, no será el caso en las grandes ligas. Definitivamente ganarán Colin y Enzo, ahora sería difícil decidir entre el nuevo día y ellos como ganadores en su combate con los títulos en juego. Ganadores. Enzo Amore y Colin Kasady. Séptima y última lucha confirmada hasta el momento es. Dolph Ziggler vs Baron Corbin. Lucha rellenástica, donde solo se da para fortalecer al recién llegado, el gran lobo solitario Baron Corbin. Pobre Ziggler, yo no entiendo como todavía no ha renunciado e ido no sé, a lucha underground, por ejemplo. No hay mucho para decir, solo victoria del lobo, ojalá den buena y entretenida lucha y que le esperen grandes cosas a este. Ganador. Baron Corbin. Segmento rellenástico de mierda. El jefecito decide a quien darle el mando de Rau. Esto no tiene el mínimo sentido. Me pregunto ahora. ¿Para qué mierdas Shane Lucho contra Taker por el control de Rau, casi arriesgando su vida, si de todos modos se lo dieron? Lógica de la WWE. En fin, tal vez este segmento sirva para dar pie al regreso de Triple H, tal vez nos den sorpresas, aunque lo dudo mucho. ¿Qué tal un regreso de Linda McMahon? Sería épico. Eso es todo amigos, nos vemos en la próxima chaito. Jojojo, no se la crean, que acaban los saludotes. Cordial saludo a Ángel Romeo, un abrazo amigo. Otro para Retos Creuliques. Otro para NoSoyNormalXD, que nombre. También para Misael Escalante. Otro para Felipe Ortiz. Saludotes para Diego Arroyano. Cordial saludo para Wilson Otoniel López Pichola XE. Y por último otro saludo para Edixon Ramírez. Y a todos los que apoyaron ese vídeo, la verdad recibí mucho apoyo y eso es muy inspirador y alentador, si saliste en este vídeo felicidades, y si no saliste y deseas salir en otro, te invito a dejar en la cajita de comentarios los deseos de ser saludado o saludada. Bien, esto es todo amigos, a disfrutar Payback, agradecería mucho si le dieras like a mi página de Facebook, link en la descripción. Comenta suscríbete y un me gusta, un saludo su amigo Jotakalocuendo.